¡Segura! 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 ¡Gracias! 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 He marcado una estación de suministros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para... ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo encima! ¡El gas está avanzando! ¡Un enemigo encima! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinco! Menos de 25 seguían en pie ¡Nos han dado ccoo esta vez, pero vamos a avanzar! Gracias por ver el video.